Con información en vivo, Eduardo Bonifaz, que dice el presidente del Club Real Santa Cruz acerca del accidente que se registró esta mañana. Natali precisamente acaba de llegar aquí al hospital japonés para ver todos los detalles y el tema para correr con los gastos médicos de este accidente que ha cobrado la vida de un menor de dos años y medio, quien ya ha sido retirado su cuerpo desde la clínica Santa María. Vamos a conversar con el señor Juan Carlos, presidente del Club de Real Santa Cruz. ¿Van a correr con todos los gastos tras lo ocurrido en el estadio? Así es, lamentablemente estos vientos huracanados echaron por tierra una columna y se estaban jugando un partido de niños y la columna cayó sobre la tribuna y aplastó a un niño y se accidentaron tres personas más. Otro niño que está siendo operado de la pierna y la señora que le están operando del tobillo y otra persona más que está con algunos golpes en diferentes lugares. Obviamente, como corresponde, nos estamos haciendo el cargo de todos los gastos, ¿no? La persona que se encuentra aquí en el hospital japonés es familiar del menor que perdió la vida, ¿es la madre o la tía? Él es la tía, la mamá está en la otra clínica. La mamá no tiene mayores daños, tiene contusiones. Ella es la tía, ¿no? ¿En qué tiempo no se le hacía mantenimiento? ¿Cuál era el sistema para trabajar ahí? No, el estadio, a ver, el estadio no tiene más allá de 15 años en su construcción, es decir, las torres de iluminación. Entonces, lastimosamente, estos vientos arrancan de raíz y no solamente la torre, árboles, en fin. Pero hace pocos días yo mandé a hacer un estudio de todo lo que significaban las tribunas y las torres porque se iban a jugar algunos partidos de la liga. Entonces, quería asegurarme, precisamente, de que no hubiera ningún problema. Y todo está normal, absolutamente normal, como que se han jugado varios partidos. Es una desgracia, es una pena, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy muy apenado por el niño porque los otros señores se van a recuperar, van a estar bien. Pero el niño... ¿Tenías de seguridad estas luminarias, es decir, la base donde estaban? Sí, claro, si usted va y ve, prácticamente la estructura quebró la luminaria, la base de sustentación. No es que se salió, quebró la base por el viento huracanado que pegó sobre la torre porque, lastimosamente, el viento fue a dar hacia la preferencia y golpeó de frente y de costado. Entonces, la torre se vino abajo. Muchísimas gracias. Este es el informe desde el Hospital Japonés, donde están siendo atendidos algunas personas de este incidente que ocurrió en el estadio de Real Santa Cruz.